¡Hey gente! ¿Cómo andan? Yo soy Ezequiel. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... Rufus. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Che, un placer tenerte acá en mi canal, en serio. ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? No, el placer es mío estar acá en el canal, digamos. Eh, bueno, la verdad, uno de los streamers revelación, viste, también sos ahí metiéndole a full. Bueno, también con el boxeo, con muchas cosas. Eh, nada, la verdad, increíble. Así que yo en serio encantado que estés acá en mi canal. Vamos a hacer un reto de los 90 segundos. ¿Cuántas preguntas contestás en ese tiempo? ¿Cómo te ves? Y, no sé, ahí vamos a ver, vamos a ver que salga el primero y después hablamos. Vamos a ver, vamos a ver qué sale. ¿Un poquito de miedo o cero? Nada. No, no, no. Respondé todas las preguntas que sean y vamos. Vamos a ver hasta cuánto llegamos, a ver si lo podemos pasar a Brunito, a Momo, a Cosco. Vamos a ver si podemos. Números altos estás aspirando, ¿no? Sí, bueno, bueno. ¿Cuánto hizo el Momo? El Momo hizo 29, Cosco hizo 29, Joaco López hizo 29, viste, es como un número medio al 29. Sí, bueno, vamos a ver si podemos pasar a eso. Bruno hizo 32, por ejemplo, Bruno se fue un poco al carajo. Bruno estuvo muy, muy bien. Ah, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a intentar, vamos a ver cuántas preguntas entonces podés contestar en 90 segundos. ¿Tú hablas de chico? Cosco. ¿Dejiste con una palabra? Fachero. ¿A qué edad de 17 ser streamer? 14. ¿Tu streamer favorito? Cosco. ¿Y de la DNG? Dengue. ¿Un amigo que te haya llamado a las redes? Campesino. ¿Y alguien con el que nunca trabajarías? Joao Cabrera. ¿Dejar el stream o el boxeo? Stream. ¿Qué streamer pensás que te podría ganar en una pelea? Momo. ¿Crees que haces poder ser boxeo profesional? Sí. ¿Filmar con tu mamá o con tu papá? Con mi mamá. ¿Cada cuánto ves a tu papá? Dos semanas. ¿Pensás que sos conocido gracias a él? Puede ser. ¿Pensás que lo podés superar en el boxeo? Puede ser. ¿Pelirías con él? Sí. ¿Le robaron la pelea contra mi weather? Sí. ¿Pensás que se va a poder dar una revancha más? No. ¿Quién es el mejor boxeo de la historia? Tyson. ¿Legirías el boxeo a cambio de que Colón gane en las Libertadores? No. ¿A qué edad fue tu primera vez? A los 13. ¿Rubias o morochas? Morochas. ¿Te gusta alguna streamer? Selenator. ¿Levanta mucho la fama? No. ¿La peor droga que probaste? Porro. ¿Rompiste la cuarentena? Sí. ¿Tu mayor virtud? Ser buena onda. ¿Y tu mayor defecto? Ninguno. ¿Te haré pensado muerte? Sí. ¿Algo que hayas sacrificado por Twitch? Nada. ¿Si no fueras streamer, qué serías? Boxeador. ¿En qué gastas de tu primer sueldo? Diseños. ¿Tu mayor logro? El partner. ¿Tu próximo objetivo? Ir a vivir a Buenos Aires. ¿Un sueño pendiente? Ninguno. ¿Por qué Rufus? Por un perro. ¿Lo más loco que te compró tu viejo? Una moto de agua. Uh, listo, amigo. Tiempo, tiempo, tiempo. Che, te fuiste al carajo. ¿Cuántas, cuántas? Contestaste 36, amigo. Allá, arriba. Si bien contestaste un montón, me gustaría seguir preguntándote ahora fuera de cámara un par, por lo menos que me quedaron para que las contestes ahí como fuera de tiempo. ¿Qué te parece? Che, le mandábamos, mandale, mandale. ¿Qué fue lo más fuerte que te pasó en toda tu vida? Perder a mi abuelo. Duro, sí, me imagino. Sí. Porque tipo, yo de chiquito siempre estaba con él, todo y bueno. Bueno, vamos a cambiar ya la pregunta entonces. ¿Qué cosas cambiarías de vos mismo? Eh, ¿qué cambiaría yo mismo? Cuando yo te pregunte tu mayor defecto, ¿me contaste ninguno, puede ser? Ninguno, sí, sí, ninguno. No cambiaré nada. O sea, no cambiarías nada de vos mismo si no tenés defecto para vos. Yo, o sea, para mí yo no, no. Tengo la autoestima alta, ¿viste? Yo no, no. Ajá. Qué sé, yo estoy bien como soy. ¿A quién llevarías una fiesta en un yate? ¿A quién llevaría una fiesta en un yate? ¿Mujer o hombre? Sí. Lo que vos quieras. Bueno, mirá, fácil ahora. Mujer y hombre. Ahí está. No. Me la dejaste picando. Una mujer, bueno, como te dije, Selenator y un hombre, hombre, eh, al campe, al campesino. No, a, sí, al campe, a Joaco Turro, Joaco Turro, Joaco Turro. Uuuh, qué lindo sería con Joaco Turro, te digo que. Sí, legal. A esta pieza es un capo, Joaco es un genio. ¿Cómo te ves de acá a cinco años? Porque es una pregunta que abunda mucho porque vos hoy estás a full con stream, pero también tenés el objetivo ahí con el boxeo, entonces, boxeador, streamer. Chilo. Sí, algo así, ¿no? Sí, las dos cosas. Mi vieja, tipo, me dice lo mismo, ¿viste? Que si algo es boxeo, que también puede ser streamer a la vez. Pero así, boxeando y puede ser streamer, voy a tener 21. 21 años en cinco años. Pará, hijo de puta, tenés 16 años vos ahora. 16, sí, sí, sí. Parecés de mucho más, boludo. Yo tengo 20 años, parecés de... Pero, en serio, te lo digo, parecés de 16 años, boludo. A ver, yo, por ejemplo, cuando te pregunto qué edad fue tu primera vez y esas cosas, porque digo, este hijo de puta tiene 29 años, tenés 16 años, amigo, no lo puedo creer. Mirá vos, boludo. Bueno, no, te felicito porque ya es tan chico que ya te hayas metido tanto, ¿viste? Porque no es fácil. Vos ahora estás, o sea, está bien, bueno, estamos en cuarentena, ¿no? Pero digo, ¿estoy yendo al colegio? Yo sí, sí. Todas las mañanas tengo clase y a la tarde tengo que hacer trabajo. Sí, también inglés, que voy en instituto y bueno. Y ahora, cuando se termine el colegio, porque a ver, estás con boxeo, estás con streamer, ¿tenés pensado estudiar algo aparte? Y te digo la verdad... Sería mucho. Yo no tengo nada. Yo estoy en cuarto, el año que viene termino. ¿Año que viene termina? No sé, no sé qué estudiar. Alguna cartita de computación, algo, ponele, para tener, pero no tengo nada pensado estudiar todavía. Mi vieja quiere que estudie abogacía, pero yo no. Mi vieja estudia abogacía y yo veo los libros que tiene, amigo. Miedo me agarra esos libros. Mucho miedo, mucho miedo. Yo te juro que tampoco estoy la misma. Escuchame, ¿en el colegio pesaba, o bueno, sigue pesando el tema de ser el hijo del chino Maidana? Como que sos uno más, o dicen, che, mirá, este es el hijo del chino Maidana. Claro, no. Mirá, yo te cuento. Yo en la escuela que voy entré en primer grado, primaria. Y ahí, bueno, ya los que están en secundaria, los que terminaron, me conocen todos. Nada más lo que entran, ponerle los de primer año. Claro. Ahí dicen, no, mirá, este es el hijo del chino. O el streamer. Ahora me dicen que no se viste mucho de streamer. Rufus también, ¿me entendés? O sea, como si está la mezcla esa. Rufus. Bueno, yo cuando salía a los boliches, ponerle, el año pasado tenía media de 60. Bueno, había gente acá de Santa Fe que me conocía, que me saludaba, che, Rufus. Pero mucha gente me pedía fotos por ser hijo de, del chino Maidana. Y ahora quiero ver, ponerle salir, porque viste, a ver si me van a pedir fotos y eso. Yo salí a la plaza porque acá se puede. Y nada, cada vez que salgo, sí, me paran y me piden fotos. Eso me encanta. A vos, ¿te molesta que la gente te reconozca a veces por ser el hijo del chino Maidana, no? Porque vos, a ver, ya estás metiendo tu propia carrera, le estás metiendo al stream. Ya te hiciste un nombre muy grande como Rufus, que esto que lo otro. Estás en la DNG. Y viste, a lo mejor vos ya con tu carrera todo viene alguien y dice, uh, el hijo del chino Maidana. Te pido una foto. ¿A vos te molesta eso? O quizás ya lo naturalizaste, ¿no? Ya, yo sí, yo ya lo naturalicé cuando fui creciendo ya me di cuenta, ¿entendéis? Como que mi hijo, ídolo para muchísima gente. Y bueno, ya uno lo toma normal. Antes de chiquito le pedí una banda de fotos y yo medio que no me gustaba. Pero cuando fui creciendo me fui dando cuenta, fui pensando las cosas, ya te das cuenta. Y quiera o no quiera, todos me van a conocer por, bueno, por Rufus y después se van a enterar que soy el hijo de. Claro. Porque hay mucha gente que me conoce por Rufus y después se entera que soy el hijo de. Claro, exacto. Pero todo el mundo me va a conocer. Claro, sí, porque en Instagram pueden ver, me siguen. Mirá, Rufus, qué sé yo, y ven, bajan y ahí ven, con el chino Maidana. Yo te pregunté si dejarías el boxeo a cambio de que Colón gane la Copa Libertadores. Me dijiste que no. Pero vos sos muy fanático igual, ¿o no? ¿Vos sos muy fanático igual de Colón? Yo también soy fanatizo, ¿cómo se diría? Simpatizo. Yo soy simpatizo, simpatizo a Boca. Ah, simpatizás a Boca. Bueno, entonces, bro, para vos, ¿qué es peor? Que Colón pierda una final de Copa Libertadores con Unión, que sería algo histórico, porque creo que ninguno llegó a una final de Copa y para Colón llegan juntos a una final increíble, o que Colón pase 10 años en la B. ¿Qué sería peor para vos? Y ya pasó una banda de años con él en la B. Para mí, que pierda una final, porque Colón ya pasó varios años en la B. Vamos a suponer, creo que se va el año que viene. Desde tus 17 años hasta tus 27 está en la B, igual. O sea, tipo, también es potente, ¿entendés? Como que si lo pensás un poco como así, en frío, como que son dos cosas fuertes. Es verlo 10 años en la B, ¿entendés? Y no, 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 10 años en la B. 10 años en la B. Ah, bueno, ¿te cambió de opinión? Sí, sí, sí. Es que son 10 años, es fuerte, son 10 años. Si te va a la B y te manda Unión, ya está. Descender, descender ya es, ya, con Belgrano. Bueno, para vos, ¿quién es más grande, Maradona o Messi? Yo, te digo la verdad, no lo voy a jugar a Maradona. O sea, habré visto el video, pero Messi es crack. Para mí, Messi. Bueno, Rufus, acá terminó el cuestionario. Fueron un montón de preguntas, la verdad. Sí. Increíble, o sea, contestaste un montón. Sí, contestaste un montón de preguntas en el 90 segundos. Después me quedaron mucho más ahí para preguntarte, que te explayaste ir más bien. Yo creo que está genial para que la gente te conozca un poquito más. Me gusta mucho. Ah, pará, me encantaría, por ejemplo, unas básicas. Pero es de esas básicas que son para contestar en dos segundos, eh. Para que la gente te conozca solo un poquitito más. ¿Cuál es tu comida favorita? Milanesa con papas. ¿Sabés cocinar? Sí. ¿Cuál es tu cantante favorito? El Easy. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Película favorita? No tengo. Yo tampoco. No tengo. ¿Serie? No, no, no. ¿O tampoco? ¿Serie? Los Peaky Blinders. Los Peaky Blinders. ¿Qué animal serías? Tigre. Bueno, viste, en, no sé, 20 segundos, 30 segundos, metimos como 5 preguntas más ahí para que la gente que te conozca más aún. Así que, para mí está genial. ¿Tengo el ranking? El récord, ¿no? El top ahí. Por ahora el récord es tuyo, amigo. Así te lo digo. Por ahora el récord estás número 1. Estás número 1. Bueno, así que, muy bien, porque estuviste bien ahí a los palos, contaste muy bien y un montón. Así que, nuevamente, te quiero dar las gracias por haberte copado, la pasé muy bien. Y lo más importante, porque a mí, más allá, ¿no? De que vos, que metiste récord y todo eso, a mí lo que más me importa es cómo la pasaste vos. Excelente, amigo, excelente. Me invitaste a quedar al canal, eso ya, muy agradecido, así que nada, amigo, excelente. Bueno, la verdad es un genio, es lo que más contento me pone, que la pases bien. Y lo último, te voy a preguntar, ¿a quién te gustaría desafiar? Para que intente superar el récord tuyo, la va a tener, pero complicadísima. A peseto, peseto. Bueno, está desafiado. Gente, si quieren ver ese video, los voy a invitar a darle un me gusta a este video. Y si les gustó el contenido mío, el reto de 90 segundos, les invito a suscribirse a mi canal, que hay un montón y la idea es hacer un montón más aún. Así que, invitadísimos a esta comunidad. Y dejo en la descripción las redes de Rufus, tanto su Instagram, su canal de Twitch, su canal de YouTube, todo ahí para que lo vayan a ver, a chequear que está muy copado, está muy lindo todo lo que hace. Hace videos con la mamá, con el papá y, bueno, obviamente todas las cosas suyas, así que está muy copado. Los invito a que lo vayan a ver. Amigo, tanto vos como a la gente, le mando un abrazo gigante y, nuevamente, muchas gracias por haberte sumado. Dale, muchísimas gracias a vos, amigo. Un abrazo grande, cuídate. Chau, chau, saludos a todos. Nos vemos. Chau, chau.